Escuela Ida Jorón en circuito 03, Escuela Barrio Nuevo, Escuela Chinaquichá, Liceo de San Antonio y Escuela El Progreso en el circuito 08, y las Escuelas Lomas de Cocorí y Pavones en el circuito 10. Esos son los centros educativos de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón que tienen los comedores abiertos durante este periodo de medio año vacaciones para que los estudiantes consuman alimentos. Precisamente del 13 al 14 de julio, comedores estudiantiles como esos ubicados en zonas vulnerables hicieron el trámite ante la Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública para brindar el servicio de almuerzo. El horario es de 11 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes, y ofrecen el menú establecido por el Ministerio de Educación Pública de acuerdo con la guía vigente aprobada. La Dirección de Programas de Equidad del MEP comunicó a los centros educativos sobre la medida y las disposiciones el pasado 13 de junio. Los administradores de los centros de estudios tuvieron tiempo a notificar a la instancia encargada antes del 27 de ese mismo mes. La decisión de abrir los comedores en periodo de vacaciones se considera de acuerdo a las necesidades de la población estudiantil.